Marcelo Vega es el presidente de la Asociación Empresaria de Teoría Gastronómica ¿Cómo estás Marcelo? ¿Qué tal? Buen día Víctor, ¿todo bien? Recién decíamos cuánto tiempo que no hacíamos una nota contigo creo que habías sido presidente ya Sí, sí O sea que hicimos en algún momento Sí, en sucesos, en la tele, varias veces Bueno, ¿cómo ves la temporada? Estival esta La veo similar estadísticamente hablando en ocupación al año pasado un poco, es menor bastante a otros años anteriores pero similar al año pasado en cuanto a ocupación La institución Asociación Empresaria de Teoría Gastronómica en estos 40 años ¿ha ido en progreso, en avance? Sí, sí, indudablemente que sí Esta institución empezó porque a veces miré las actas con esas actas a mano, después con las máquinas de escribir se reunían nuestros antecesores algunos con establecimientos que están, otros que no personas que están físicamente, otras que han desaparecido y qué visionario, ¿no? porque hace 40 años empezaron a armar una asociación hotelera y gastronómica en otra realidad Otra realidad Otro país, otro mundo, otro todo sin tecnología, sin nada se reunían y empezaron a ver cómo armar esto y después se reunían en una casa o en una hostería ahí en lo de Marisa en el ANAI se reunían a ver los temas inherentes al sector y luego de muchos años se pasó después se reunieron en el ENSATUR, en lo que es el ENSATUR se le prestaba un lugar ahí en el turismo después nosotros se alquiló acá en esta misma cuadra a unos metros por muchos años se le alquiló ese local a Liota y no me acuerdo hace cuántos años pudimos comprar este lugar que ramos así que indudablemente que algo bien han hecho porque para en tantos años poder estar es una asociación que jamás presentó fuera de término un balance en 40 años una institución en la cual la verdad es prolija Para la Argentina de hoy, ¿no? Sí, por eso digo, para la Argentina de hoy hablar de prolijidad, hablar de decencia hablar de honradez, hablar de continuidad son calificaciones que no es común Ustedes como institución siguen participando como lo hicieron en otras épocas digamos en los distintos estamentos provincial, nacional, institucionalmente Siempre, siempre, siempre nunca faltó gente en esta mesa para participar a veces gente que públicamente no le interesa ganar notoriedad pero siempre presentes en donde hace falta para ir a un evento, para ir a una feria para ir a un ente, para ir a la provincia para donde sea siempre, la verdad, que nunca nos faltó gente En cuanto a la hotelería, los servicios que se brindan y demás ¿Cómo ves a San Martín de los Andes? San Martín tiene particularidades como todos, todos los lugares, digamos, del mundo son particulares el nuestro, nuestra particularidad, creo yo primero la tipología de establecimiento lo que llamamos cabaña eso no es común no está en todos lados y después tenemos una franja intermedia generalmente en los lugares vos encontrás lo bueno y lo, digamos, no tan bueno por decirlo benevolentemente y acá encontrás un intermedio que es mucho que es bueno y que es la mayoría y mucho establecimiento de pequeño muchos chicos, muchos de sus dueños de sus hijos, de sus familiares ¿Quiere decir que en calidad se ha mantenido o ha aumentado? en hotelería, yo creo que la calidad y para hotelería cuando hablamos de cabaña se mantiene la calidad yo creo que sí que se mantiene en gastronomía tenemos muchos establecimientos tenemos una gran variedad hemos tenido chefs que lamentablemente no están ahí creo que tenemos un punto haciendo una culpa si querés o formando parte del sector por ahí un gastronómico se me enoja no digo que sea mala la gastronomía simplemente digo que perdimos algunos chefs que eso no está bueno porque también más allá de la calidad lo que hace si tenés buenos cocineros es una buena prensa así que bueno es un tema que por ahí gastronómico yo no soy gastronómico si lo represento en estos momentos pero tendrán que ver un poco y en cuanto a las tarifas ¿cómo estamos? mira las tarifas yo a San Martín lo veo bien lo veo bien digo porque uno viaja y porque uno consume en otros lados y a su vez escucha al turista y el turista acá no se queja no dice que caro que está dormiendo por ahí te dice vine acá porque quise ir a la costa y me pidieron tanto eso es muy habitual que nos pase es muy habitual ¿no te interesa? si muy habitual te diría pero la mayoría te refleja lo que le pidieron en otro lado ¿podrías decirse que San Martín sigue siendo muy bueno y ahora no tan caro? yo no lo veo caro yo te digo siempre lo veo igual quiero hacer una gran diferenciación entre el invierno y el verano si si vos hablás de el invierno el año pasado por ejemplo me dijeron ¿cómo vas a decir eso? porque dije que salía creo que cuatro personas una semana con avión no me acuerdo cuánto era nos daba porque lo hicimos acá el cálculo en esta asociación no es que lo invento y nos daba eso y alguno me dijo después te quedaste corto con lo cual no estaba equivocado hay que diferenciar bien el invierno y el verano una cosa que sea costosa no quiere decir que sea cara es costosa y esquiar es costoso y esto lo sabe cualquier persona que viene a esquiar ahora el verano es distinto porque el verano te da la opción contemplativa de turismo contemplativo de turismo de playa que hace 20 años vos no hablabas de un turismo de playa la gente no venía a la playa San Martín de los Andes me lleva a la playa a la costa hoy viene a la playa acá hoy el tipo que lo ve viene y baja con la reposera con la sombrilla va a la playa te pregunta ¿qué playas hay? mire tiene esta 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 bueno se va para ahí y ese turista es un turista que indudablemente sabe y no porque no pueda gastar sino porque sabe que va a gastar menos o sea es otro turismo por ahí esa misma persona esa familia viene en invierno también pero en invierno gasta una plata y en verano gasta otra plata Marcelo una una sugerencia una mirada como San Martín de los Andes como comunidad para seguir trabajando en el turismo de aquí en adelante ¿qué dirías? mirá nosotros hay algo que parecería que va a pasar en estos momentos hay anuncios en el aeropuerto el presidente está anunciando en realidad lo que sabemos que ya se empezó a hacer el aeropuerto si si aterricé vi que ya estaban haciendo la cabecera ya estaban trabajando en la cabecera y después de arriba vi que están con las plantas asfálticas y demás con lo cual es una realidad que se está haciendo eso eso en la medida primero ya tuvimos un cambio muy importante en el invierno cuando pusieron el nuevo sistema satelital ¿te pareció bueno eso? excelente tuvimos creo que creo que no quiero no sé si una derivación nada más derivación cancelación ninguna importante o sea que eso eso fue un cambio un quiebre un hito para San Martín si a eso le sumas una pista de jornada más esa tecnología y la operatividad como dijo el gobernador de 24 horas estás hablando de un cambio pero total o sea es un antes y un después que se entienda esto porque la realidad es que el turista no todo hace 1600 kilómetros en su auto no todos hoy no es así ni siquiera que son te digo más si son dos personas ya ni le conviene el auto con lo cual es un cambio de paradigma entonces si tenemos y se logra esa cantidad de vuelos que están prometidos inclusive ayer estuvimos acá intercambiando opiniones creo que se tiene intención de tener un vuelo a las no sé si a las 7 de la mañana y el último a las 7 y media 8 de la noche porque a 0 24 horas acá tenés eso o sea que vos pensemos que la persona si hablamos de esquí puede bajar de esquiar y se suba al avión toda transpirada con los pantalones y a las 10 de la noche está en su casa o sea es un cambio total y al ser un cambio total eso derrama ¿por qué? supongamos que vos tenés un establecimiento que decís no, a mí mi tipo de público no es ese porque yo tengo una hostería una cabanita me viene en el auto fantástico pero te va derramando porque tu público de hoy es el que va al establecimiento al hotel por ahí y ese del hotel no va a venir a ese hotel ¿por qué? porque a ese hotel va a ir el que va a venir en avión entonces derrama parejo va a derramar para todos lados porque cuando incrementas la cantidad de turistas indudablemente que tenés un derrame creo que eso es lo que podría pasar y eso sería fantástico Marcelo muchísimas gracias y un saludo grande para toda la gente de la asociación Atrever gracias y déjame cerrar con algo acordémonos hace 15 o 20 años nosotros decíamos tenemos los dos grandes problemas los dos se llaman Chapeco siempre se decía esto el aeropuerto y el cerro porque recordemos lo que era el cerro también y lo que con el perdón de la palabra puteamos por el cerro yo en persona participé en reuniones más de una vez creo que con vos fuimos una vez con mi camioneta ¿te acordás? a Neuquén y terminamos la casa del gobernador entonces recordemos hoy tenemos un cerro que es un ejemplo un ejemplo podemos hablar de si desarrollan la zona inmobiliaria o no si querés lo discutimos otro día pero como centro de esquí es un ejemplo y hoy tenemos un aeropuerto que creo que en poco pasa a ser otro ejemplo entonces la verdad que si de estos dos que históricamente eran los grandes problemas los tenemos resueltos es un hito eso es lo que creo ¡Gracias!